El gobernador de Arauca junto al alcalde de Saravena y los diputados del departamento de Arauca inspeccionaron los trabajos de la carrera 17 de esa localidad. Allí se pavimentarán unas 19 cuadras. Dando inicio o supervisando la obra de la carrera 17, es un promedio de 10 mil millones de pesos que se invierten donde se van a pavimentar 19 cuadras. Es una de las vías más importantes que tiene el municipio de Saravena, es una de las vías donde está la institucionalidad de Saravena, y por supuesto esta pavimentación con urbanismo va a mejorar el corazón del municipio del Piedemonte Araucano. Seguimos trabajando, esta es una obra que va a generar un promedio de 100 empleos directos y un promedio de 300 empleos indirectos. Según el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, con estas obras se inicia a reactivar la economía en estos municipios. Esto es hablar de reactivación económica en este municipio y vamos a seguir haciendo el recorrido por cada uno de los municipios del departamento de Arauca con la intención de poderle decir a los habitantes del departamento de Arauca que comenzaron las obras de parte del gobierno departamental, de la mano con los gobiernos municipales, que nos permite articular y poder generar desarrollo para seguir construyendo futuro por nuestro departamento de Arauca. El primer mandatario de los araucanos manifestó que en 10 meses el contratista debe entregar pavimentada esta carrera 17 en Saravena. Esta es una obra que se tiene contemplado aproximadamente para 10 meses. Esperamos que a mediados del próximo 2022 estemos cortando cinta aquí en Saravena, así que quedan cordialmente invitados. Vayamos sumando, uno, el recurso, dos, vayamos sumando los empleos que vamos a generar y vayamos supervisando las obras que vamos a terminar. En la administración departamental de Arauca no se le dará adicionales ni en tiempo ni en recursos a los contratistas. Ya la administración municipal lo sabe que no vamos a generar ninguna adicional ni en tiempo ni en recurso para ninguna obra. Todas las obras se tienen que terminar, así que a mediados del 2022 estaremos acá cortando cinta en esta obra tan importante para Saravena. El alcalde de Saravena le agradeció al gobernador de Arauca por las inversiones que se están haciendo en estos momentos en su municipio. Bueno, señor gobernador, los aravenenses nos encontramos muy agradecidos por su disposición en esta obra tan importante. Tres instituciones educativas se verán beneficiadas con esta obra, una iglesia, una iglesia católica, el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, Fede Cacao, la Federación de Cacauteros, la Casa Indígena, el SENA, la institución educativa 6 de octubre, la institución José Eustacio Rivera y la iglesia Divino Niño y la institución educativa Divino Niño. Además del recinto ferial, que es donde se organizan todas las actividades agropecuarias y comerciales del municipio. Los diputados del departamento de Arauca son fundamental en la aprobación de los recursos para todas estas obras que se inician. Que dependiendo de las inversiones, así mismo será el desarrollo de cada uno de los territorios. Y hoy estamos acá en una inversión importante, estratégica para el municipio de Saravena. Acompañamos al gobierno de Construyendo Futuro, acompañamos al gobierno de Unidos en las Diferencias, entendiendo que con este acompañamiento y siendo propositivos, vamos a mejorar las condiciones de vida de cada uno de los araucanos. Estas son acciones de gobierno que impulsan y motivan a seguir trabajando para construir una verdadera paz en nuestro territorio. Allí se beneficiarán varias entidades públicas y privadas que están ubicadas en esta vía principal de Saravena.